Bacalao con Papa Tampoco me sirves negra Bacalao con Papa Yo siempre te pido negra Tu nunca me haces negra Tampoco me sirves negra Siempre a mi me gusta negra Bacalao con Papa Bacalao con Papa Bacalao con Papa Papa con arroz Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa Yo siempre te pido negra, bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Tampoco cocinas negra, bacalao con papa Tú nunca me sirves negra, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Yo siempre te pido negra, bacalao con papa Tampoco cocinas negra, bacalao con papa Tú nunca me sirves negra, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa Papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz Uy, oye Rodolfo y Polito, eso es lo que te gusta allá en la costa grande y costa chica Si, si señor, uy Oye, negra, negrita del alma, yo siempre te pido arroz con bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo viviendo conmigo ¿Por qué no aprendes a hacer las comidas que a mí me gustan, negra? Pues mira, te los voy a enseñar, aprende, porque si haces así, mira, dice Se pela la papa, se corta la papa, se jebe la papa, se pica la papa, se pone la papa, se jebe la papa También bacalao Se pela la papa, se pica la papa, se jebe la papa, se pone la papa, se pica la papa, se brilla la papa También bacalao Pero no es todo eso, negra Te voy a decir la comida que a mí me gusta Lo que se usa todas las tardes allá en costa grande y costa chica Desde luego en nuestro estado de guerrero y parte de Oaxaca Y dice así, mira, te lo voy a cantar y dice, va Ay, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo mucha hambre Yo quiero comer arroz con pecao y chile machucao 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 Arroz con pecao Un caldo de cuatete. Un caldo de cuatete. Cajete. Caldo de cuatete. Cajete. Caldo de cuatete. Cajete. Caldo de cuatete. Cajete. Con plátanos macho. Con una memela. Con plátanos macho. Con una memela. Sí señor. Con una memela. Echado a mano. Con una memela. Arroz con pescado y chile machucado. Frijoles grisados. Tal vez anconchados. Un ramo de guaje. Un ramo de pijo. Arroz con pescado y chile machucado. Donde se 세ó estando. Amanece entre. Donde se competitionso. Amanece entre onda, se acuestan dos Comiendo guatete, comiendo guatete El guatete es mejor, el guatete es mejor El guatete es mejor, el guatete es mejor Es mejor que una carne de cuche Carne de cuche, chicharrón con pelo 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 Un caldo de iguana, un caldo de guatete Un caldo de iguana en chile verde Caldo de guatete en chile verde Caldo de iguana en chile verde Talo de cuatete en chile verde Pa' la cruda, pa' la cruda, pa' la cruda Me lo quito con los huevos de tortuga Pa' la cruda, el cuatete, el caldito El cuatete en cajete, el caldito El caldito de cuatete en cajete El rompecatre, el cuatete, rompecatre El cuatete, rompecatre, claro que sí Y también un ramo de guaje, un ramo de pipisa De papa loquelite Pa' que nos quitemos el aire de adentro de la barriga Y ahora el sabor de los metales El varilla, el longe moco y el zacate Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice ¡Ey! Para San Pedro Las Playas A donde come mucho cuatete Cuatete chica A donde come mucho cuatete A donde come mucho cuatete A donde come mucho cuatete Y dice, 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 y dice